presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 19.741 Son dudas y falta de transparencia se aprobó la cuenta pública del ejecutivo lo que fue una actitud irresponsable de los diputados externó la Coparmex Lamentable e irresponsable es la actuación de los dos diputados locales el PAN que aprobaron la cuenta pública de Andrés Daniel sentenció el diputado federal Juan Cáceres Sin embargo la dirigencia del PAN justificó que dos de sus diputados hayan votado a favor de la cuenta pública del ejecutivo argumentó que tomaron su decisión en base a la información que el órgano fiscalizador les entregó Ni sanción ni linchamiento habrá para los diputados Salterio Ramos, Pérez y Bernardo Barrabas por su ausencia en la calificación de la cuenta pública del ejecutivo anunció la dirigencia estatal del PRD Empresarios exhortaron al gobernador Graniera que amplíe el plazo de operación del FIDE del cual cerró a finales de septiembre clausurando la posibilidad de bajar más recursos federales Una obra inconclusa más será el libramiento de Villahermosa en esta administración porque no se le puso la atención de vida lamentó la Canacá Que se revise y no se vaya a cometer un cabildazo en la aprobación de los reglamentos y ordenamientos que se pretenden aprobar para el centro pidió el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Que la autoridad de centro cumpla con los compromisos que estableció con el comercio organizado y respete los espacios que se fijaron para la ubicación del tianguis navideño pidió la Canaco Villahermosa Injusto ha sido el trato que la CFE ha tenido con los tabasqueños consideró el empresario David Gustavo Gutiérrez confió en que el presidente electo Enrique Peña cumpla con su compromiso de campaña y fije una tarifa preferencial para Tabasco 7 con 2, sé razón es lo que dijo ver el diputado federal Juan Manuel Fósil en la CFE para atender el tema de las tarifas de energía eléctrica en la entidad por lo que consideró que será el nuevo gobierno quien dirige el asunto Antes de que concluya este mes el PRD comenzará la entrega de nuevos amparos contra CFE a la par de buscar diálogo para una nueva tarifa y el borrón y cuenta nueva anunció Roberto Romero Sin fecha continuó la sesión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en donde se votará la nueva sentencia sobre el caso Sports City informó el magistrado Eligio León Traconis Carpetazo dieron las autoridades a las denuncias que el PRD presentó contra Luis Felipe Graham por las presuntas irregularidades cometidas en la Secretaría de Salud reportó la dirigencia estatal Continuar pagando renta es lo que prevé el IEPC al menos por los primeros seis meses del 2013 en tanto queda lista su nueva sede estimó su presidente Gustavo Rodríguez El Colegio de Ingenieros Civiles informó que no realiza un dictamen técnico sobre el edificio del IEPC sino una revisión del inmueble para dar solo su punto de vista al respecto El colegio estimó que en esta semana podría concluir la revisión que realizan el edificio ubicado en periférico La dirigencia del PAN opinó que hay elementos para reprobar la cuenta pública del IEPC adelantó que hoy se reunirá con los integrantes de la fracción parlamentaria para abordar el tema El caso de Jorge Ábalos y los audioescándalos en los que se vio involucrado y que actualmente está empantanado difícilmente serán resueltos antes de que concluya la actual dirigencia opinó el exdirigente de ese partido Nicolás León Por su parte el secretario general del PAN Juan Miguel Utrilla manifestó que no hay avance sobre la denuncia por el caso del audioescándalo advirtió que no hay plazo para resolver el asunto Rafael Sánchez Cabrales oficializó su salida del PRD para integrarse a Morena sin embargo descartó que por ello ya no pueda colaborar en la próxima administración estatal El coordinador de Morena en Tabasco Rodolfo Lara dijo no ver mal que quienes están en el PRD participen en las reuniones que sostiene el movimiento sentenció que tarde o temprano se tendrán que definir Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana iniciará nuevamente una gira por todo el país además rechazó sostener una reunión con el presidente electo Peña Nieto En su cuarto encuentro en Los Pinos el mandatario electo Enrique Peña y el presidente Calderón abordaron el tema económico y el precio del kilo de huevo comenzó a ceder según la Secretaría de Economía Heriberto Lascano el ASCA ex militar y fundador del grupo de los Zetas y uno de los narcotraficantes más buscados en el país habría muerto en un enfrentamiento con elementos de la Armada de México en Coahuila y estos son los deportes En la mira del Porto según medios europeos está el mexicano Javier El Chicharito Hernández el River Plate argentino figurará desde ayer en los libros de Guinness gracias al esfuerzo de los hinchas que entrenaron en Buenos Aires la bandera más larga del mundo 7.829 metros desde María presidente de la Liga Mexicana de Fútbol aseguró que la jornada 13 del fútbol mexicano se jugará de manera normal y solo serán aplazados los partidos de aquellos equipos que tengan seleccionados nacionales México ganó la Copa Mundial de Robótica gracias al robot Messi el béisbol de Grandes Ligas los orioles del último lograron empatar la serie divisional al vencer a los Yankees 3 carreras a 2 con 2 con roles de Carlos Beltrán Cardenales vencieron 12 a 4 los nacionales y pusieron la serie 1 a 1 Terry Francona fue presentado ayer con los indios de Cleveland y Houston se desplomó a los Jets esto en la semana 5 de la NFL 23 a 17 telereportaje el periódico del aire el primero con las últimas noticias buenos días Villahermosa buenos días Tabasco buenos días Chiapas buenos días Veracruz buenos días Campeche buenos días Yucatán buenos días México